Es uno solo Tengo que dejar de pensar tanto, de escuchar al resto Olvidarme que existe este mundo Perderme en el vacío y parecer un mudo Tengo que dejar de sufrir por algo absurdo Intentar callar esas voces en mi cabeza Que solo quieren despertar a la bestia Al fin salir de mi laberinto personal Encontrar un lugar con belleza sin igual Quiero hoy por hoy estar tranquilo Dejar de dar vueltas por el cuarto como estúpido Verme en el espejo y conocerme a mi mismo Contar cada uno de mis secretos Que oculta este rostro sonriendo Vaciar por completo mi conciencia Solo pido tenerme paciencia Dejar de preocuparme por la religión O temas sin revelancia como la política de mi nación Quiero poder sonreír más Estar menos abrumado Llevar mi camino por el de paz Tener tranquilidad en mi entorno Eso es lo que he estado buscando Pero, hablando de eso Cada intento es un fracaso Y la tranquilidad solo fue un tren Que siempre esperé y esperando la volví a perder Busco la tranquilidad en un cigarro Pero solo me la da por un rato Quiero olvidarme de mi trabajo Y que mañana tengo que levantarme temprano Quiero mandar todo a la mierda Dejar de tener dolores de cabeza Solo preocuparme por respirar Vivir para soñar Mantenerme estático en el tiempo Perder mi mente en un pensar tranquilo Dentro de mi sentí cuando se fue Desde ese momento perdí la fue Sé que eternamente la buscaré Pues hoy en día es difícil detener Por todo lo nocivo que se encuentra alrededor El mundo es una mierda y nunca aprendí a esquivar su dolor Hoy le escribo el folio a este ruin pensamiento Para bajarme lo tenso Pero si no saco una buena rima me estreso Mierda, ¿qué es esto? En vez de ir para adelante voy en retroceso Cada pensamiento es su pesar constante Tengo un puto sueño pendiente Recostarme, dejar todo por un lado En pocas palabras estaré en otro plano Sé que la solución no está en mis manos Si ninguno de estos versos estuvieran escritos hermano Tranquilidad es lo que quiero Tranquilidad Tranquilidad llega ya que me desespero Tranquilidad Tranquilidad llega pronto que muero Tranquilidad Gracias por ver el video.